Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas no pueden estar instalados a menos de 50 metros de escuelas y centros educativos, por lo que de existir alguno se encuentra trabajando fuera de orden y debe ser clausurado. Así lo comentó el director de fiscalización, Salvador Martínez Abud, quien resaltó que la denuncia ciudadana de estos lugares es muy importante para evitar que continúen trabajando y sean un riesgo para la comunidad educativa. El personal de la dirección de aquí de fiscalización tiene encomendada una tarea en específico que es verificar precisamente las escuelas para detectar que el comercio en vía pública se haga de manera correcta y a su vez que los establecimientos que están a los alrededores de las escuelas, llámense tienditas de abarrotes o algo por el estilo, pues no tengan la venta de alcohol y si la tuviesen, pues actuar en consecuencia. Que precisamente necesitamos que la ciudadanía, si sabe o si se percata o si sospecha, pues nos apoye con la denuncia o la llamada que nos pueda alertar para dirigir los esfuerzos y verificar que no se dé esa situación. Aquí lo que siempre se ha dicho es privilegiar la seguridad. En este caso en particular de los que estamos platicando, pues es privilegiar la seguridad de los propios estudiantes y también de los maestros y también de las autoridades educativas y de todo el mundo. El director de fiscalización señaló que parte de la responsabilidad del personal de esta dependencia es verificar que los establecimientos que están a los alrededores de las escuelas no tengan venta de bebidas alcohólicas y si la tuvieran, actuar en consecuencia, es decir, proceder con la clausura y aplicar las sanciones correspondientes que pueden ir desde los 5.000 a los 20.000 pesos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.